Bienvenidos al canal de ferretería TNK, hoy les mostraremos cómo colocar ojillos, para este ejemplo utilizaremos un ojillo del modelo 11Z, pero la técnica aplica para cualquier medida mientras tengan los accesorios correctos. Recuerden que este modelo tiene una medida de 4 milímetros de centro con 8 milímetros de exterior, para este ejemplo vamos a utilizar un dado para remachadora y un adaptador, también vamos a utilizar un sacavocado de golpe de la medida 532 y un chango para comparar los terminados de ambos modelos, como primer paso haremos los agujeros con nuestro sacavocado, es importante que se golpee de manera firme porque depende mucho el material en el que se vaya a trabajar. Ahora colocaremos nuestro dado en el adaptador, recuerda que este adaptador es compatible con cualquier clase de dado simple que sea para remachadora, colocamos el ojillo en la base, insertamos el material, colocamos la contra, fijamos la barra de golpe y golpeamos con firmeza, el ojillo quedara fijado. Ahora vamos a utilizar nuestro chango, este tiene una mayor estabilidad pues debe ir atornillado al banco de trabajo, nuevamente colocamos el ojillo, colocamos nuestro textil o plástico según sea el caso, acomodamos la contra y cerramos con firmeza la prensa, revisa siempre que los ojillos queden bien colocados por ambos lados. Aprovecharemos una pinza ojilladora que tenemos a mano para un tercer ejemplo, recuerda, no es adecuada para estos ojillos debido a la dureza del material, aunque es sencilla de utilizar, para cerrar el último ojillo se retiró la fuerza de ambas manos al colocarlo, esto además de ser ineficiente, causa fatiga después de múltiples colocaciones, pero igual te mostramos como queda el acabado para que decides cual es la opción que mas te guste, nuestra recomendación para ti, el adaptador o la remachadora. Si te gusto el video dale like y dejanos tus comentarios, tambien siguiéndose en nuestras redes sociales.